Hola, soy el profesor Gorka Jacob de Palacio y en esta presentación de 12 diapositivas vamos a ver y vamos a hablar sobre el uso de Telegram, plataforma de mensajería instantánea multifuncional en procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, la idea general que tenemos que tener es que Telegram es un sistema de mensajería instantánea creado por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov, que ya crearon la famosa plataforma parecida a Facebook VK Contact. Es un sistema de Telegram que nos va a permitir implementar mejor el conectivismo en clase y por ello lograr un aprendizaje más rápido. Los tiempos de espera para recolectar los materiales por parte del estudiante se acortan drásticamente y por ello el poder compartir con rapidez todos esos materiales colaborando en equipo, estén donde estén los alumnos, se hace posible gracias a esta plataforma de comunicación rápida que se llama Telegram. La idea general, por lo tanto, es que Telegram nos va a servir para una nueva era en la mensajería instantánea en nuestros procesos de educación y aprendizaje. Incluso desde diferentes dispositivos, aquí vemos Telegram desde el reloj Samsung Gear 2, porque recordemos que desde el 2014 Telegram también está preparado para ser usado en dispositivos que lleven Android Wear. Veamos ahora las 11 ventajas que ofrece Telegram en la educación. La primera vamos a mencionar el uso de bots o autómatas para diferentes funcionalidades. La segunda, posibilidad de hacer un uso privado y fugaz de los datos en las comunicaciones. La tercera es la que más tiene que ver con la gamificación, el convertir el aprendizaje también en algo divertido. Esa aplicación que tenemos con los stickers dentro de Telegram, el uso de inbots y también de stickers. La cuarta sería la generación de bots por los usuarios para las funcionalidades demandadas. La quinta sería la posibilidad de crear grupos de hasta 200 estudiantes. La sexta, la rapidez de envío y recepción de mensajes. La séptima, uso desde cualquier dispositivo, incluso desde un navegador con todo sincronizado. La octava sería esa ventaja de que el estudiante puede dar su nombre de usuario y no el número de teléfono. La novena sería la posibilidad de crear canales públicos para trabajar colaborativamente. La décima, el envío de archivos de vídeo, incluso hasta de 1,5 gigas. Y la décima primera, posibilidad de crear supergrupos de hasta 5.000 personas. Pero veamos ahora cuáles son esas cuatro ventajas principales de Telegram en los entornos de enseñanza-aprendizaje. Yo las voy a mencionar en este orden. La primera, la posibilidad de usar una URL sin que el estudiante tenga que dar su número de teléfono. En cuanto a privacidad dentro de la educación es muy importante. La segunda, la posibilidad de uso desde cualquier sistema operativo, aplicación o incluso desde un navegador web. La tercera sería la posibilidad de uso privado con mensajes seguros autodestruibles al modo de la aplicación Snapchat. Y la cuarta, las grandes funcionalidades que nos ofrece esta plataforma gracias a sus canales, grupos, subgrupos, stickers, bots, in-bots, etc. Lo primero que tiene que hacer el estudiante una vez que empieza a usar Telegram es crear un nombre de usuario en su cuenta. Con ello obtiene la opción de no tener que desvelar su número de teléfono en Telegram. Y en estas tres imágenes podemos ver cómo se configura ese nombre de usuario fácilmente desde las settings o preferencias de la aplicación. Podemos poner nuestro nombre de usuario, escogemos el que esté libre, por supuesto, si no tendremos que cambiarlo y así obtenemos el nombre de usuario. Y ahora veamos las URL que tenemos que recordar en Telegram. La primera URL desde la que entramos en Telegram vía web y descargamos las aplicaciones pertinentes es telegram.org.apps. Es una URL que siempre tenemos que recordar porque podemos acceder desde ordenadores públicos a nuestra aplicación. La segunda sería la URL propia de los usuarios, sean personas físicas o bots. Esta dirección sigue el patrón de telegram.me o me barra nombre de usuario. La tercera, las URL de los bots o autómatas que siguen también el mismo patrón que acabamos de decir, que sería el de telegram.me barra y el nombre del bot terminado en bot. Dos posibilidades de poner bot, como las vemos aquí, Rusia hoy bot o ikasnavar barra baja bot. Las URL y bots que conviene que recordemos serían estas. La URL desde la que vamos a obtener stickers para nuestro Telegram y les he puesto ahí mi dirección en Pinterest. El canal que tengo, o mejor dicho, el pinboard o tablón que tengo con telegram stickers sería twitteres.com barra palacio barra telegram guión medio stickers. Y la otra, en la que van a encontrar más stickers, que se llama stickers.telegram.com. La segunda URL es la dirección de la tienda de bots principal, que es storebot.me o .me. Y la tercera, los bot, many bot y bot father, el framework bot father para crear bots, que sería many bot o bot father con precisamente la arroba por delante. Recordemos que también se puede poner telegram.me barra many bot para llamar al bot. Y resumiendo, vamos a decir que por todo ello es aconsejable el uso de una gran plataforma de comunicación rápida que ayuda en el aprendizaje conectivista y que, como digo, sirve para ganar rapidez en el uso, envío y recepción de materiales de aprendizaje. Eso es todo y gracias por su atención. Gracias.